grabando válvula de cierre de combustible on es esto de aquí que me parece que no tienes esto no tiene una posición de esto es izquierda derecha o los dos y el motor abrimando un centímetro vale el control de mezcla cortado tirar todo de fuera cortado esto es de este avión, lo pones en test, hay un ratito que no se te apague la luz vale, arm verificar que la pfd se encenderá esta vale, se enciende indicados de motor comprobar parámetros sin x rojas vamos bien de hora oscar? perfectamente vale, es esto, ves esta luz roja? si, osea que no aparezca aquí, vale, tenemos todo en verde, osea todo vale, boost e voltios comprobar 24 voltios mínimo si, 24, si, aquí, esto es el amperímetro mínimo, aunque, si, bueno 23,6,8, está bien, un error ahí de me dice vale, m boost voltios 1,5 o menos m1 voltios, si, 2, 1,2 vale, batería s amperios comprobar, verificar descargando negativo si, se está descargando, vale osea esto es lo que es este amperímetro, se está descargando vale, osea lo que tu tienes en el otro avioncito que es un amperímetro que está en negativo tenemos plan de vuelo aprobado bien, bien vamos anunciador stand by batería, comprobar stand by battery porque es lo que estamos utilizando vale, él dice libre libre, libre vale, master, alternador de batería on pero hoy pues está muy lejos vale, interruptor de boot de beacon on vale, con motor en frío bueno, interruptor de combustible on bomba de combustible es esto de aquí vale entonces, lo que vas a hacer es yo le voy a dar a la goma tú vas a poner a meter mezcla rica y aquí vas a ver dónde está en fuel flow va a subir cuando se estabilice cortas vale fue el pump le das sube, 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 sube se estabiliza corta y fue el pump eso es lo que hemos hecho vale, cortada y cortada vale, interruptor de combustible off ya está, ¿no? vale y ahora lo que es hay que hacer el start si quiere estar a ver, están aquí los magnetos vale no tenéis el casco en el fondo no hasta aquí venga, 1, 2, 3, start no tenéis el casco en el fondo no tenéis el casco en el fondo ¡venga! no tenéis el casco en el fondo barracool 544 sí 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 vale Vale, han pedido los pies en el barragasio ¿El barragasio? El barragasio es un botón ¿Está? ¿Está bien? ¿Este es el botón? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola, hola, hola ¿Puedo un envejiente? ¿Has sido una bala? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Subproved taxi to the holding point runway 13 Winkar maximum 06 QNH 1016 And you squawk 7012 Taxi to the holding point runway 13 QNH 1016 Squawk 7010 We rolling 9 at the goal Uchepic Galsa November Viento Calma Autorizar la camisa de 1.3, autorizar la camisa de 1.6. Autorizar la camisa de 1.6. Autorizar la camisa de 1.6. AeroLink 9A Delta Golf, I confirm the Cork 7012. Cork 7012, AeroLink 9A Delta Golf. Constance Vigilator, Bravo Torre, habla de nuevo. Hola Carmen, rueda al punto de espera, pista 1.3, detrás de una katana que también está robando el punto de espera. Viento calma, máximas de 3, cuéles de 1.0.1.6 y responda 7354. Hola Joel. Hola Joel. Hola Joel. ¿Qué es lo que se usa eléctrico? Te tengo que esconder a la vez. A la vez de la vez. ¿Qué es lo que se usa eléctrico? ¿ ahhh, si va pasando el tiempo ah, no, no, gracias 1,300, 1,300 Ah, voy a jugar en esto, ¿verdad? Es que es porque tengo una infalza en este lado Claro, o sea, es que no se da nada más Vale, estamos a 25 minutos Tío, es súper raro, súper raro saber que la dosis Ya, ya, ya... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay que hacer a Bravo, Torre? Eh, ¿me confirma de estar a Volo Local, verdad? Porque tiene que estar de Vola Igualada. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.